Muy buenas y bienvenidos a todos ustedes a un capítulo más de Dragon Manial Legends Y en esta ocasión, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, nada básicamente, solo voy a pasar la misión diaria Porque el día de ayer no lo jugué Sí jugué, pero no la misión diaria como tal Así que, a ver, recompensas de hoy Sí, hay que reclamar esto Sí, todavía estoy a tiempo de que me den al Dragón de Echo Esta clase de eventos está muy, pero muy, pero muy que bien La verdad es que yo sí tengo al Dragón de Echo Y lo saqué cuando lo pusieron como Dragón de la Semana Pero no me acuerdo cuánto tiene que pusieron al Dragón de Echo como Dragón de la Semana Creo que fue hace dos meses más o menos No sé bien realmente, no recuerdo Pero el Dragón de Echo es feo Es lo único que sé y les puedo decir que es feo Así que comencemos con nuestra misión diaria Mejor podemos pelear acá Acá hay T-Tribu también Quería aprovechar de una vez Para agradecerles a todos ustedes Por el apoyo que recibió el último video que hice Que fue el de respondiendo sus preguntas Pensé que algunos de ustedes me iban a juzgar Por lo que tengo pensado hacer en un futuro Pero he recibido apoyo por parte de ustedes Y eso hace que los aprecie a ustedes aún más Así que básicamente quería decirles eso Muchas gracias por su apoyo Y espero algún día Poder hacer este Este proyecto O mejor dicho que se cumpla Y si se puede hacer este Digámosle masivamente Pues igual y hasta en otros Este en otros países Si es que Se puede Que yo creo que si se puede Este lo haría en otros países No solo en México Y siento que sería Pues algo benéfico Para todos en general Listo Acabamos con esta misión diaria Con esta misión Con esta misión Si Porque diario Pues no Todavía faltan muchos Cuanto falta para que se acabe el mes Creo que faltan Como 13 14 días Es que quiero Seguir intentando aquí Al dragón del mes Porque Aún no me sale Y es que a veces No juego Porque llego ya muy cansado De trabajar Y Pues ya no hago nada Aquí De jugar Básicamente Llego Me baño Y a dormir Ah Quería también Responder una pregunta Que me hicieron El El día de hoy En el último video Que era Este Que si se podía Vincular la cuenta Del móvil Aquí a este juego De PC Y no No se puede Ya le He intentado Y No se puede Porque son Plataformas Diferentes Si fuera Sé que es el mismo juego Pero Windows es Windows Y Android es Android Y obviamente Usan diferentes Librerías En lo que viene siendo Pues la programación Y no No se va a poder Vincular tu cuenta De Android Con este Con la de PC Porque yo también Ya le He intentado Y no No se puede Listo A ver Cómo sigue Cienega Aquí Estas misiones Ahorita Como aún están En nivel Digámosle Bajo Pues Se le facilitan A uno Bastante Alguien de ustedes Ha jugado Bloodborne O lo tiene En el PlayStation 4 Porque Estoy jugando Bloodborne Cuando tengo Tiempo Me pongo a jugar Bloodborne Y Está bastante Bueno Que no He Podido Combatir Contra el Primer jefe Porque el Juego es un Maldito Desgraciado Y siempre Me terminan Matando Y me llego A desesperar Muy fácil Y lo dejo De jugar Pero Está muy Bueno el Juego Por si Ustedes Tienen Este Un PlayStation 4 Es una Muy 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 Buena Opción Bloodborne Creo que Me voy a Poner A liberar Las minas Para que El video No quede Tan 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 Corto Porque Apenas van Yo creo Que con Unos Diez Minutos Que Igual Estaría Bien Que No Fuera Tan Extenso El video Igual Si puedo Ahorita Liberaré Unas Minas Si Todavía Alcanzo Es que Necesito Ver Que Ahora Es Para Apurarme Y Largarme A Trabajar A ver Veamos Una tarjeta De legendario Ah Este dragón Es feo Mejor denme Al de ¿Cómo se llama? Ahorita les muestro Un dragón De los legendarios Que a mi se me hace Muy 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 bonito Estéticamente A ver Ah Todavía Alcanzo A llegar A trabajar Temprano Este El dragón De guardián Este dragón Está muy Muy Pero que Muy cool La verdad La verdad A mi Me gustó Y Por ahí Me habían Pedido Un Un Legendario De estos O no me Acuerdo Cuál Es Así que Si llegas A ver Este video Amigo Por favor Coméntame Cuál dragón Legendario Era el que Querías Que sacara Porque a mi Sinceramente Se me Olvidó Vamos a enviar De una vez Los regalitos Ah Hasta dentro De media hora Ok Revisamos El chat A ver Que hacen Hola Que hacen Chateando O que hacen No Nadie está jugando Ahorita Porque seguro Han de estar En la escuela Y estoy aquí Como un vago Pues no 90 días jugando Eso equivale Que a Tres meses Creo que si Tres meses Más o menos Y como Como le hacen Para saber Cuantos días Llevan jugando Carajo Yo ni sé Yo nada más Entro y juego Y ya Vámonos A ver Vamos a jugar Aquí en las misiones Del clan A ver Que carajos Voy O tengo 1309 puntos Nada mal A ver A ver Vamos a jugar Poquito Y se Entrena Dragones Pues Entrenamos Dragones Pero Obviamente Hay que Entrenar Los dragones Más De nivel 4 Porque así Nos dan Este Menos objetivos A los cuales Les tenemos Que estar Pegando Oh Shit Me Me caga Cuando sacan La muñequilla Esa Con Con barba Porque siempre Le tengo que Disparar Tengo ganas De hacer Un stream De jugar Un ratito Bloodborne Con ustedes Bueno Creo que Bloodborne Este Solo se juega De una sola Persona Pero pues Para Pasárnosla Bien Escuchando Como Maldigo Al juego De una Y mil Maneras Porque Créanme Que está Muy bueno El juego Y hacen Que Hace Básicamente Que te Cagues A veces Hacen Que te Cagues Del miedo Porque Hay veces Que hay Screams O sientes Que te Persiguen O Diferentes Cosas Y como Yo Uso Audifonas Para Grabar O sea Los conecto A la Televisión Y Estoy Que me Cago Estoy Que me Cago De Miedo Así Que Quizás No les Garantizo Nada Que haga Un stream Pero Les digo Que tengo Ganas Lo Único Que No Sé Es Si Tengo Que Comprar Como Una Tarjeta De Este Del Playstation Plus O Que Es Playstation Network No sé Bien Cómo Se Llamé Creo Que Es Playstation Plus O Play Plus No sé Ay Malta Blood Blood Y Si Sabe Que No Debo De De Comprar Esa Tarjeta O Si Se Debe De Comprar Esa Tarjeta Maldita C Audio Cuando Me Mandan Mensajes Y Estoy Grabando Con El Teléfono Listo Ya Le Quité Le Puse El Modo Para Que No Me Jodan Uy Estúpida Muñeca Que Les Estaba Diciendo De Los Streams Epa First Place Ay Por Un Punto Shit A ver Vamos A ver Que Más Hay Este Pues No Sube De Nivel A Tus Dragones Con El Elemento Sombra Pues No No Tengo Dragones Con El Elemento Sombra Creo A ver No Hasta El Nivel 44 Me Lo Van A desbloquear Dentro De 14 Niveles De Vacío ¿Qué Puedo Hacer A ver Tengo A este Este Lo puedo Cruzar Con Otros Para que Me den Más Dragones De Vacío Estúpido Dragón De Espantapájaros No lo pusieron Como dragón De la Semana Lo hubieran Puesto Mínimo En En La ¿Cómo se Llama? En esta Cosa En la Mazmorra Lo hubieran Puesto ¿O Quién De Ustedes Si Lo Alcanzó A Obtener Porque Yo En El Celular Me Quedé Como En La Octava Tarjeta Porque La Verdad Es Que Yo Si Lo Quería Pero Me Decepcionó Me Decepcionó El Evento Sinceramente Me Decepcionó Yo Esperaba Un Poquitito Pues Que Ese Dragón Si Estuviera Como Dragón De De La Semana Y Este Si Mañana Juego Aunque No Grabe Voy A Jugar Un Poquito Solo Para Digámosle Para Recolectar Mi Dinero Y Ver Si Puedo Si Obtengo Una Tarjeta De Aquí Igual Y Hasta Activo Un Pase Bien No Pero Esos Para Pases VIP 2 Nivel 2 Y Creo Que Tenía Por Aquí Gratis Si De Un Día Entonces Pues No No Me Va A Servir De Nada Pues Desde Aquí Chavos Vamos A Dejar El Día De Hoy Pero Antes Que Iba A Hacer Pues Nada A A A A A A ver Quien Lleva Más Adelante Que Yo Como Como Lo hacen Para Llegar Tan Lejos Obviamente Jugando Ya Bueno Pero Es Que También Mis Amigos Que Están Aquí En El Clan Y También Algunos De Ustedes Este Que También Son Mis Amigos Como Carajos No Son Niveles Obviamente Más Altos Que Yo Pues Ya Se Me Olvidó Que Era Lo Que Iba A Hacer Creo Que Iba A Meter A A La Academia No Se Si Recuerdo Ahorita Que Era Lo Que Iba A Hacer Lo Voy A Dejar En La Academia Pues Nada Chavos Hasta Aquí Le Vamos A Dejar El Día De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Si Así Fue Te Encargo Por Favor Que Le Des Un Like Te Suscribas Y Lo Compartas Y Nos Vemos En El Siguiente Capítulo Bye